En cuanto a la corriente, en términos magisteriales, lo que hemos hecho es buscar las estrategias del lugar organizadas. Hoy, con este acto, como te cuento, tenemos 18 a nivel nacional. Hoy a las 2 de la tarde estamos en Bauruco, con Neiva e Independencia, Bauruco e Independencia. Luego a las 4 de la tarde vamos a estar en Barahona y Pedernan. Mañana tenemos otro encuentro en Ázua, en Barí, en San Cristóbal, en el Instituto Nacional, en Santiago, en La Línea, en el Norteeste, a nivel nacional. Son 18 encuentros como estos que vamos a hacer en apoyo a los candidatos y organizando también la corriente para las elecciones de octubre. Nosotros aquí le vamos a dejar a la dirección de la corriente una relación, un instrumento, donde están todos los maestros de cada uno de las sesionales o distritos, que tienen su simpatía ahí. ¿Qué va a hacer la dirección de la corriente? Bueno, se van a dividir los centros educativos del distrito o de la seccional. Recuerden que ahora hay otra seccional. Para luego, trabajar con ese instrumento, un formulario, escuela por escuela, casa por casa, porque no hay ganar las elecciones. Las elecciones no se ganan porque queremos que se ganen, se organizan. Y buscando la estrategia de lugar para ganar las elecciones. Nosotros tenemos la mayoría de los maestros, la mayoría son del PRM. Ahora, esos maestros hay que contactarlos, hay que buscarlos, y hay que hablar con ellos sobre las elecciones que van en octubre. Por eso, la dirección de la corriente debe hacer un buen trabajo, dividirse los centros educativos por la zona, ir escuela por escuela y casa por casa. Yo pienso que al final, cuando vengan las elecciones, nosotros vamos a tener una relación, vamos a tener lo que le llamo un prepadrón de los maestros muertos que votarán por los candidatos muertos, los candidatos nacionales y los candidatos municipales. Lo vamos a tener nosotros. Lo vamos a tener en las elecciones, el 16, Franco, como el 116 de octubre. Vamos a tener, antes de las elecciones, vamos a tener, bueno, nosotros en cada sesión, vamos a ver cuántos votos aproximadamente tenemos. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo por cada uno de ustedes. Y por eso el compromiso real, fuerte, lo tiene la dirección de cada uno de los municipios y de las sesiones de la corriente. Yo pienso que si hacemos eso, vamos a dar las elecciones. Porque tenemos el mejor presidente del país, que está haciendo la mejor obra del país. Tenemos la alcaldesa aquí en San Juan, la mejor. No hay otra. Y tenemos el futuro senador, por igual, nido en cada nación. Yo sé que si nosotros hacemos el trabajo con los maestros, los maestros están ahí, solamente hay que contratarlos. Y con un levantamiento que vamos a hacer, con un formulario, que nos lo estamos dejando de la dirección, nosotros sí podemos ganar las elecciones. Porque tenemos un presidente de la Dirección Nacional de la Correa, que piensa cada día en buscar estrategia, en buscar integración, que es Franco de los Santos. Y eso que está pensando cada día, nos juntamos día a día, día y noche. Nos juntamos a las cuatro de la mañana, Franco, antes de ayer, organizando cosas. Y hoy, este es el corrido que tenemos, es fuerte. Nosotros amanecemos hoy en Barahona, y mañana vamos a Asua, o sea, a nivel nacional. Y los maestros están activos, están dinámicos. Y decirle igual, que yo soy miembro del Comité Ejecutivo de nuevo, que cualquier cosa me pueden llamar, que he estado siempre disponible en cualquier situación, que mi número es el mismo, el 829-7-5-9459, y yo toco el teléfono. Y si no, Franco, jamás, que si no lo toco. ¿Por qué es así? Porque hay que servir a los compañeros en todos los momentos. Muchas gracias, compañeros y compañeros. ¿Se votan? Por uno. No se puede equivocar nadie. ¿Por cuántos diputados se votan? Por uno. No podemos equivocar, ¿eh? Y votamos así mismo, por nuestra alcaldesa y por nuestro senador. ¿De acuerdo? Pero ahora, 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 en febrero, es voto municipal y distrital, ¿verdad? Regidor 1, nuestra gallinita querida, y en los distritos igualitos, regidor 1, regidor 1 y el director de ese distrito, de esa junta distrital. ¿Dónde están los directores de este distrito? Démosle un aplauso a Joaquín, ¿está por aquí? A Élix, Sabina, Sandra, Pedro, Rodríguez, ¿cuál es lo que queda? ¿Eh? Esa gente está en paz igual que ustedes. Yo quiero agradecerles en el alma el esfuerzo y el empeño que hacen por dar la cara, en este momento crítico, dar la cara, darle. Eso se le recompensa y se le recompensará. Bien. Ahora, después que ya hemos calentado, vamos a ver, pero mire, que llegó, obviamente, estoy tocando. El director de la junta distrital de nuestro frente, escogiendo Magisterial Perrameí, y además, es el coordinador nacional de tu mano, Magisterial, el compañero de batalla, Franco de los Santos. Lo nota a ustedes como si fueran gente que estuviera en el poder. Lo veo bonito, joven, elegante. Con deseo de seguir en el poder, e incrementar el poder. Estamos desplegando un trabajo importante en todo el territorio nacional, que decidimos iniciarlo en San Juan con la región El Valle, en el Iapine, la provincia de Iapina y la provincia de San Juan. Y que entre hoy y mañana lo haremos en todo el sur, y el lunes continuamos en el Cibao Central, hasta concluir el día 18, en todo el territorio nacional. El día 28 de la Tenecia. Y compañeros, por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque nosotros sabemos el aporte que podemos hacer a este proceso electoral del 18 de febrero, y sabemos el mayor esfuerzo que podemos hacer para el proceso electoral del 19 de mayo. No es solo nosotros, sino que la idea es que nosotros vinculemos toda nuestra relación para que la convirtamos en favorecer el proceso electoral. No hay sentado aquí mi querida Hanoi, mi querido Nidio y los demás, compañeros, candidatas y candidatos, no hay uno de esos maestros, de esa maestra que esté ahí, que no tenga una relación con gente que no son del partido. porque ellos son los que tienen los niños de la sociedad de San Juan y de esta comodidad. Y por tanto, tienen el canal para llegar a los padres, para llegar a los electores, para llegar a la sociedad. Entonces, esa relación, ese relacionamiento que tenemos nosotros como maestros, es que nosotros lo volquemos en favor de esta causa, en favor de una causa digna, en favor de que este país siga cambiando para mejor. Y sobre todo, hay un tema de honor. Lo que conocemos a San Juan, aquel granero del sur, que parece ser que no le ha convenido tanto tener presidente de San Juan, porque antes de que tuviera presidente de la República vinculado con San Juan, éramos el gran granero del sur, ¿verdad? Y entonces, en toda esa época de gobierno, en esos 15, 16 años, es que ha comenzado a desmejorar la productividad y por tanto la calidad de vida y por tanto la emigración de San Juan hacia otra comunidad. Y entonces, por un tema de dignidad, para recuperar a San Juan, es un asunto de honor urgente que nosotros conquistemos la cerraduría de San Juan con medio encarnación a la ciudad. que nosotros sabemos el esfuerzo que podemos hacer y venimos a motivarnos a que institucionalmente nosotros como Frente Magisterial asumamos esa causa, que nos convirtamos nosotros, compañeras y compañeros, en los colegios electorales como los miembros de los consejos de los colegios electorales, los que ya se han entrenado, sino facilitarnos, garantizar ir a la Junta para que sean parte del colegio electoral, para que sean delegados, para que sean encargados de cintos, para que sean reporteros, el esfuerzo electoral, que ese es el mayor esfuerzo personal que podemos hacer en beneficio del partido, en beneficio de los candidatos y después la vinculación con la sociedad para garantizar votos para nuestros candidatos y candidatas. Entonces, lo que nos va a hacer a nosotros un frente fuerte, reconocido, respetado por nuestro partido es justamente la vinculación que tenemos que hacer a partir de hoy con las candidaturas y con los trabajos que está desarrollando el partido a nivel general. Pero también estamos actuando. Ustedes saben que se firmó el año pasado o antepasado se firmó un acuerdo de educación y el ministerio de educación. Aquel acuerdo que los peledeístas y el Comité Ejecutivo de la ADP repudiaron, ¿verdad? Y que ahora ese acuerdo en noviembre, en octubre pasado se ratificó y ahora ellos lo firmaron, pero a fin de cuentas es exactamente aquel acuerdo que firmamos en el domingo. ¿qué cosa tiene ese acuerdo para ahora? Para ahora. Por ejemplo, ese acuerdo establece, ustedes saben que hubo un incremento de salario para los jubilados, para los jubilados que estaban hasta 35 mil pesos. Ahora, en febrero, hay un incremento salarial para los jubilados y pensionados que tienen salarios sobre 35 mil pesos. ¿verdad? Incremento de salario general docente para abrir. ¿verdad? Y vayan contando y hagan sumatoria que ese PND que hizo muchos salarios, que aumentó muchos salarios para los maestros, en tres años de gobierno se ha aumentado más el salario es el doble de lo que cobraba anteriormente cuando tú calculas que sólo por unificación de tabla, por unificación de tabla, el incremento de salario fue de más de 11 mil pesos y cortó más de 16 mil millones de pesos al Estado. Pero ustedes saben que en estos tres años se han nombrado 38 mil nuevos docente 38 mil 24 mil en la gestión de Roberto y 13 mil en los demás de esta gestión. Ahora en febrero hay otra vez o otro concurso para técnico, solo, este no es solo para técnico interino, esto es para garantizar la plaza que haya falta, sabemos que ese nuevo hace falta, por área, ¿verdad? Es por área y entonces es abierto, pero es exactamente el mismo concurso. que se ha que se ha que se ha que se ha